que vamos a darle la bienvenida y agradecer por su presencia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, César. Buenas noches para Octavia. Muy buenas tardes, María Marta. Agradecerte principalmente por la posibilidad que me estás dando. Disculpame del chuteo. A tanta distancia. Y bueno, contento de poder compartir a la distancia esta posibilidad de contratarme de tanta gente que sigue el gran trabajo que está realizando. Y bueno, tengo que precisar que, más allá de que usted sea María Marta, también es mi profesora en el curso de técnico de tercer año de ATA, que está en la organización de Catamarca, donde yo estoy participando este año. Bueno, quiero antes de nada actualizar que el trabajo que hoy me permite es trabajar en la detención de talento a nivel internacional, en la área deportiva, el fútbol. Y esto ha estado la suma de tanta experiencia, y esto me ha permitido, casi como diversos estudios, con más información a nivel deportivo que he tenido, me ha dado la posibilidad de llegar a este momento importante, donde prácticamente hoy estoy siguiendo la etapa adolescente y juveniles de alto rendimiento a nivel internacional. El proyecto me permite muchas veces girar diversos lugares del mundo, principalmente Sudamérica y Europa, y donde prácticamente mi contacto directo, no solamente con los niños, sino con la familia. ¿Cómo comenzó su vida en el fútbol? Usted nació en Jujuy. Bien, tengo una lista de cujeña por parte de mis padres, he iniciado jugando en la calle, teniendo cuenta que en ese momento no era muy abierta la situación de la existencia de escuelas de fútbol. Bueno, prácticamente estaban o los clubes o los chicos que jugaban en el potrero. Y bueno, yo me crecí allí en la calle jugando a 200 metros de la cancha de Club Financia de Lima de Jujuy, que hoy es un equipo que está meditando en la Serie B nacional. Y bueno, eso me ha dado la posibilidad principalmente de poder crecer como todo niño y bueno, había notado que en el barrio se corría la voz que jugaba bien, así que era invitado a todos los torneos, campeonatos y partidos que había que hacer. Así que, yo, o sea, yo crecí en una familia muy grande a través de los hermanos de mi papá o de los hermanos de mi mamá. Así que eran muchos primos a los cuales siempre jugaban todos los días el fútbol. Y más en el periodo de vacaciones. Y eso ha estado en crecimiento. Como así también en la escuela primaria, donde prácticamente era el capitán del equipo, hacía los equipos, me llamaban para hacer los campeonatos de vita. Y bueno, crecí siempre la atención de eso. Y esto me ha dado la posibilidad después de hacer un cambio de 360 grados, porque aproximadamente a 10 años me entré a la vida de Catamar. Y allí en Catamar que me hizo otro tipo de vida. Principalmente porque dejé de vivir en la periferia para vivir en el centro de la ciudad. Y eso me permitió principalmente entrar en otro tipo de crecimiento. Bueno, estos cambios produjo a mí tanta dificultad. Me incursioné participando en la escuela Quintana. Y ahí en la escuela Quintana había un pibe que me había visto jugar y me invitó a la escuela de fútbol. En Cucu no había escuela de fútbol, en Catamar que sí. Y ahí comenzé a incursionar en el programa de fútbol. Prácticamente yo ahí con la edición y primeros pasos. Sí, sí, sí. Me gustaría que usted me acompañe a disfrutar de estos momentos. Después vamos a hablar acerca de esto. ¿Le parece? Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.